Aunque la juventud hizo maletas y se fue para jamás volver, las ganas de vivir, de sentir, de comer, de reír, de dormir, sigue dentro de cada uno de ellos y ellas. Quedan sus dulces sonrisas, los calurosos abrazos, el arraigo a la vida y el sentimiento de agradecer. Ser parte del hogar del anciano desamparado Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma para ellos significa más de lo que alguien pueda imaginar. Cada uno dio parte de su vida a sus hijos, nietos, esposos, esposas, amigos, a la sociedad en general y llegó la hora de devolver de alguna forma los favores recibidos, otorgándoles la posibilidad de tener un descanso diario que sea pleno y confortable y que logren conciliar un sueño feliz. Vincúlate a la Gran Teletón este 29 y 30 de agosto que se desarrollará en su canal comunitario TV San Jorge. Haga sus donaciones a los teléfonos 561-1277, 561-1272 y a la cuenta bancaria del Banco de Bogotá 446-35-8442 a nombre de Azucar TV San Jorge o hacer que sea a nuestras instalaciones. Todos por un sueño feliz de nuestros amigos y amigas del hogar del anciano desamparado, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma.